¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada, ¿ves? No pasa nada Nomás porque no estoy cerca de ti Si no, ya estuviera toqueando Bueno, ¿qué te pasa nada muy breve de hoy? Ay, no es cierto, no es cierto, patraquita Ay, sí, 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 ya voy, ya voy Aquí ya estoy limpiando Limpia ahí, hasta en la casa Estas mujeres de hoy ya no saben hacer nada Mira, no, ¿sabes que no? ¿Ahora qué? Ya te voy a poner a leer Uy, qué buena Y yo sabía que... Es un universitario Sí, es un universitario El Tebenotas El qué? El Tebenotas te estoy diciendo El Tebenotas, si por eso estás como estás Tráelo para acá Ay, pásale su revista esta fea Pásale, Tebenotas, gracias Y ya te callas, por favor Tebenotas Tebenotas Esta vieja está bien buenona ¿Me estoy escuchando estas cantas? Sí Oye, y tú no le digas que sí Es un hombre casado Claro que sí Sigue barriando Acá se ve mejor ¿Ya vieron esta otra nota? No, no se las enseño ¿Qué? No, cómrense el suyo No se las enseño A ver, ¿qué? Se casan los riquillos Se casan los riquillos Se casan los riquillos Ay, aquí ni sabes quién es No, con quién Es la gaviota No, no, no No, no, no No, no, no No, no Y se casa con el Enrique Peña Nieto No, no, no Este sí me queda No, no Sí, sí me queda de gordo por su vida ¿Sabes qué? Ya me arrepentí ¿Ya qué? Ya no voy a votar Por ningún hebrado Aunque me ponga pistas de hierro Ay, qué bueno patrón Es un aplauso Por fin están las dos Yo sabía Sí Qué bueno patrónquitas Ahora voy a votar Por Enrique Peña Nieto Ay, no, 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 no Eso sí que no ¿Y ahora por qué? Ay, es que salieron mis guapos en la foto Míralos Ven, míralos A ver No, te enseño que Yo les voy a dar un beso aquí enfrente de ustedes No me importa No me importa Mira Pero tú cada vez estás tío Otro 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 violaron a las compañeras ya ni la muelas, fíjate lo que dicen por eso te pasas un poco de edad ay, entonces ya no sé por quién voy a votar, estoy bien preocupado si por el pan de prín, de ti, marín de doping, pues ya no sé, ya no sé ya no sé patraca, de veras, con que no me salgas que con Andrés Manuel López Obrador no, 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 no no, López Obrador es muero es muero ay, 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 que dice que está defendiendo Pemex y la soberanía nacional ayúdanos a muerir ¿y ahora qué te pasa a ti? es que me acabo de explotar me chiste de cito me chiste de cito, a ver, échatelo ya para que se me pase el malo tú sabes por qué Andrés Manuel López Obrador te dice el gusta 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 no, no sabemos ¿no sabemos? no porque de cada diez gatos ocho lo prefieren feroz selfo t Da uno blu no esoụ ve ese sí venga entra acá ay 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 al loto eres obrador te lo respeta y venga si está dale bueno al loto al loto es obrador te lo respeta ajajaja eh eh mira todos nosotros somos gente de paz somos gente de paz ¿quién es gente de paz? eres una cabrera de paz ay, estoy diciendo a los otros chichetitos mejor tú que es uno más, bueno, a la de ah, sí, pues ahí les va uno mejor a ver, ¿ustedes saben por qué a Felipe Calderón le dicen el bistecés? ¿saben qué? ¿el bistecés? a lo que es a Felipe Calderón no, porque para todo es un pedazo de güey ay, gracias pero si tú votaste por él a una cosa que este votó por Calderón este, este payaso, este que ven aquí votó por Calderón bueno, bueno, si voté por él es que a mí me dieron mi despensa y dos gorras de mínimo, ¿no? que se diga un enadón, no salgo al cual pero patrán ahorita ya no te pagan en tu chamba ya te están despidiendo ya ves, este a Felipe Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo cuando desempeñado no hay en el país o con salarios de muy compilito todo el tiempo ahora los de luz y fuerza jamás de 40 mil se echó a la calle que viviesen en el centro ahora resulta que está defendiendo el mundo del cambio climático si se están repartiendo nuestro territorio se quiere quedar con los bosques con los hilos con los bondes con el mar con todo patrán gas además que hay guerra con el narcotráfico y que nada Felipe Calderón es el narco número uno lástima por ti que lo das por él ¿verdad eso sí te dolió? ay sí sí quiere llorar ¿ya lo viste? quiere llorar eso sí le dolió tiene razón estaríamos mejor con López Obrador ay de veras con este este López Obrador es un faxante nomás prende el boiler y se vende a bañar bueno ya bájale a tu mitino ay 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 no es cierto patrán ponte a barrer ay sí sí ya voy acá acá quiero que barras acá sí sí ya voy ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ya voy estas mujeres de hoy ya no saben hacer nada mire no sabes que no no ahora que trae mi mi periódico hace que me gusta tanto leer ¿cuál? ese que trae gente destripada en la portada ese que habla de fútbol 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 no hay otra cosa en tu cabezota ese que trae viejas encueradas viejas encueradas ¿qué dijo? ¿qué dijo? no lo he pasado así ven aquí viejas encueradas sí yo te voy a dar tu viejas encueradas así ¡Fuera! ¡Viejas encueradas! ¿cómo? ¡Viejas encueradas! ¡Órale! ¡Viejas encueradas! ¡Viejas encueradas! ¡Viejas encueradas! Y uno aquí lavándole sus calzones y esté viendo viejas encueradas Y luego dice que me va a llevar a la playa En sueño solamente ¿Dónde está ese desgraciado? ¿Dónde está? Ya te despatracas, ya no te quiero en la casa Te bebas con tus chivas, ¿eh? Viejas encueradas ¿Verdad que tú sí me entiendes, mando? ¿Verdad que sí? Viejas encueradas, no sé si he escuchado Y la chapi ya no me quiere ¿Qué te ríes de mí aparte tú? Ya no me abrazas como antes Pues no me das ni pa'l gato Ya, ni me requer ¿Ustedes saben qué puedo hacer para que la chapi me vuelva a querer? ¿Qué puedo hacer? ¿Tú sabes, planita, qué puedo hacer para que la chapi me vuelva a querer? No, no, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga que es bien buena Ella me va a ayudar Me va a orientar Ella se llama... Adam Sasu No, 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 ¿sabes qué no? Yo les tengo más fea o ante el mercado Bueno, le voy a hablar No le hace Traigo 30 pesos Ahorita vas a ver Ahorita verás Oye, no se vayan, ya está el aire Bueno ¿Van a la luz a su? Sí, soy Corpatrancas Sí Mejor conocido como el Barburrias Sí, es que lo que pasa es que la chapi ya no me quiere Ya no me abraza como antes ¿Qué, qué? ¿Qué, con quién me está engañando? Hija Con un señor que trae camisa azul Hija Ha de ser panista o algo así Ah, míralo Hijo Ahí viene ¿Qué pasó, señor? ¿Pero por qué con la chapi yo qué le hice? No, no, no Aparte lo disimula ¿Pero por qué con la chapi, sabe? Ahora aparte te ríes de mí Bueno ¿Qué, te equivocaste? No, 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 perdón No, no, disculpe, disculpe usted No, no ¿Con quién? Hija de tu gado ¿Sabes qué, chapis? Ahora sí me la paga ¿Dónde estás? ¿Por aquí se metió? ¿Dónde estás? ¿Qué crees que me vas a estar haciendo idiota toda la vida? Pues, idiota, ¿ya estás? ¡Ay, no es cierto, patránquita! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡De verdad que era broma! ¡Ay, patránquitas! ¡Ay, de veras! ¡Dónde está todo el paro que me quiere ver! ¡No, ya está todo el paro que me quiere ver! ¡Ay, ya está todo el paro que me quiere ver! ¡Ay, ya está todo el paro que me quiere ver! ¿Qué estáis, señor? ¿Cómo se trata la mujer? ¡Más camas, hasta el paro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ya está todo el paro que me quiere ver! ¡No, ya está todo el paro que me quiere ver! ¡No me voy a seguir! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya lo apagé! ¿O qué? ¿Quieren seguir viendo la televisión? ¿Para que se burlen de nosotros? ¿Para que a nosotras las mujeres nos denigren? ¡Que la mejor mujer noventa o sesenta revienta! ¿Verdad que ya no hay que ver la televisión? ¡Mejor organízate, participa y lucha! Este fue el pequeño sketch llamado ¡Los políticos payasos! ¡Y a este! ¡Ay, se los dejo! ¡Yo ya me voy a liderar! ¡A ver que me encuentro en total! ¡Ay, se los dejo! ¡Ahora sí, vamos a cotorrear! No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy triste Y muy dura Esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y soy pobre Como tú Que a tiempo se haya nacido Que le piden algo Y no les puedo dar Que le piden algo Y no les puedo dar Porque el cambio No está en las urnas El poder Está en el pueblo Y sin partidos políticos Bueno Finalmente Si a algún compañero le gustó esta obra Y se quiere solidarizar con nosotros Pues que bueno Si no No se preocupe El evento Es gratuito ¿Le vas a pasar eso clarito? Ah, gracias Solidaridad Nosotros vamos a colaborar Con alguna moneda Gracias Gracias